Aprender nuevas recetas puede ser más divertido de lo que crees. En VidaGas te enseñamos a preparar deliciosos sándwiches enrollados. Queremos que te diviertas en el proceso cocinando junto a tu familia. Haz clic en el link que aparece en la descripción y mira la receta completa. VidaGas. Más vida, más gas.